Les daban preferencia a las empresas extranjeras, por eso es la llamada consulta del gobierno de Estados Unidos y de Canadá y por eso no vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con la soberanía, el patriotismo no se negocia, son principios irrenunciables, ni en el petróleo ni en la industria eléctrica, nada que tenga que ver con ceder nuestra soberanía, aunque les dé coraje, fíjense que no tanto a los del gobierno de Canadá o a los del gobierno de Estados Unidos, sino a los conservadores mexicanos, no pierden la maña de rendirse, de someterse, de hincarse frente a los extranjeros, como lo hicieron cuando fueron a buscar a Santana, al exilio, como lo hicieron cuando fueron a buscar a Maximiliano, siempre, siempre actúan como traidores a la patria, y más ahora que están muy molestos porque ya no se les permite robar.